Centenares de hondureños iniciaron en las últimas horas una nueva caravana con destino a Estados Unidos desde San Pedro Sula, norte de Honduras. Este primer grupo con más de un centenar de personas está compuesto por hombres, mujeres y niños que salieron anoche entre las 22.30 y las 23 horas locales, mientras que el segundo grupo entre las 6 y las 7 de este jueves desde la gran central de autobuses de San Pedro Sula. Algunos de los emigrantes van en grupos familiares, mientras que otros son amigos y algunos se han conocido en la terminal de autobuses. Los hondureños, que intentan salir en caravana con la idea de llegar a Estados Unidos, aducen que abandonan su país por la violencia y la falta de empleo, la gelos que se han agudizado por la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 y el paso primero de ETA a principios de noviembre y dos semanas después de IOTA, que causaron fuertes inundaciones y dejaron un centenar de muertos. Gracias. 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 Gracias.